A 113 años de creado la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Villahermosa, es toda una institución que apoya el desarrollo empresarial y el emprendimiento. Durante la celebración que se realizó en el auditorio de la Canaco Servitur, el presidente de este organismo empresarial, Marco Antonio Gómez Figueroa, señaló que quienes iniciaron este proyecto tuvieron una visión de futuro, que fue impulsar la actividad comercial. Aquí en Villahermosa es hablar de toda una historia y eso es lo que estamos hoy festejando. Son 113 años de historia, 113 años de gente que tuvo visión hacia adelante, muchos años aún después de lo que ellos pudieron ver o alcanzar, alguien tuvo esa visión y la echó para adelante. Y es lo que hoy estamos reconociendo. Alguien que dijo, vamos a hacer una cámara, una asociación, para agrupar a los comerciantes. Ante expresidente de la Cámara e invitados especiales, el director del Fomento Económico y Turismo del Ayuntamiento de Centro, Emanuel Martínez Patraca, reconoció la trayectoria de la Canaco Servitur y el apoyo que brinda a los empresarios para el emprendimiento. Efectivamente, Canaco ha sido una voz crítica, pero no una voz de golpe, sino una voz que señala las áreas de oportunidad en donde es importante que los empresarios encuentren los canales de comunicación con las instancias gubernamentales, estatales, federales o municipales, quienes además debemos de ser los facilitadores para que ustedes los empresarios puedan hacer lo mejor que saben hacer y que es hacer negocios. Durante la celebración, el presidente de la Canaco Servitur, socios y expresidentes partieron el pastel por el 113 aniversario de fundación de este organismo empresarial. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marcelino Ramos, Noticias TBT.